El soñador es la más reciente película de Adrián Saba, una de las películas peruanas más esperadas del año posiblemente, una película que mucha gente tuvo la oportunidad de ver en el Festival de Cine de Lima en el 2016, pero que recién está recibiendo su estreno comercial este año, en una cantidad bastante respetable de salas, incluyendo no solamente en Lima, sino también incluyendo en provincias. El soñador nos cuenta la historia de Chaplin o Sebastián, interpretado por Gustavo Borjas, que es este chico que tiene un talento bastante único, básicamente se dedica, es muy bueno a abriendo cerraduras, entonces es por esta razón que eventualmente forma parte de esta banda de gente, de unos chicos que se dedican a robar edificios y a generar hacer crímenes, pero inicialmente uno se da cuenta, mejor dicho desde un principio, uno ya se da cuenta de que Sebastián o Chaplin, como le dicen, nunca explican por qué, dicho sea de paso, no es igual que estos chicos, es una persona que siempre anda metido en sus sueños, metido un poco en su propio mundo, pensando en otras cosas, y medio que le dan ganas de abandonar esta pandilla, abandonar esta situación y irse a otra parte, y esto se hace en todo bastante. Una vez que conoce a esta chica interpretada por Issa Tenout, que es la hermana de uno de los chicos de la pandilla, medio que la película te va a entender que se enamora de ella y como que empieza a planear alguna manera de escaparse de esta pandilla, de salir de esa situación y de irse, pero obviamente las cosas no van a salir tan fáciles como uno quisiera. El soñador es una película bien curiosa en el sentido de que trata de combinar dos cosas o dos elementos bastante dispares. En primera instancia la película es una suerte de thriller, una película sobre crímenes, sobre pandilleros, sobre gangsters, lo cual ya, o sea, digamos, en la historia del cine tiene un estilo bien marcado, pero por otra parte, el estilo de dirección, el estilo visual de Adrián Saba es un estilo muy marcado también, un poquito opuesto, en el sentido de que es bastante más onírico, ¿no? La película maneja mucho este tema de los sueños, intercala los sueños de Chaplin con los eventos reales, es más miedo que te presenta estas metáforas visuales. Entonces, de por sí, el estilo de Adrián Saba me gusta, es muy audiovisual, es muy estético, es muy interesante, es bastante animativo a nivel visual, pero no estoy seguro si se combina del todo bien con la historia que quiere contar. Porque si no, en esto es la historia, la trama del sueñador no es nada del otro mundo, es una historia de, supongo que de redención o de querer tener una vida nueva y una suerte de romance también, no es algo que no hayamos visto muchas veces antes, entonces acá lo interesante es la manera en que Saba lo cuenta, pero como dije, no estoy muy seguro si combinan estos dos elementos, son temas bastante dispares, especialmente cuando consideras que si le quitas la secuencia de sueños en la película, medio que terminé siendo bien corta, entonces ahí sí te das cuenta que de repente no hay mucho contenido. Y también, y creo que también es un problema, al menos para mí el hecho de que estos sueños, claro, son bastante interesantes, supongo a nivel visual, a nivel estético, pero no te ayudan a adentrarte mucho en el personaje de Chaplin. Yo creo que ese es un problema muy generalizado de la película, el hecho de que los personajes no tienen personalidades muy definidas, no son particularmente intrigantes, la manera en que Chaplin está escrito podría considerarse casi como un ente vacío en el que uno debería meterse, pero lamentablemente esto no sucede, el personaje de Satanau tampoco como que tiene mucha personalidad, nunca sabes qué tipo de chica es, y eso también se extiende lamentablemente a bastante las actuaciones, o sea, yo sé que el estilo de Adrián Saga es bastante minimalista, bastante apagado, bastante parco, bastante seco, es un estilo muy válido, a mi parecer funcionó muy bien en El Limpiador, su película anterior, que me parece, siendo un esto bastante superior al Soñador, me parece que no funciona del todo acá, y yo creo que hay varias razones para esto, uno, al ser una película de crimen, una película de pandilleros, sí tienes escenas bastante fuertes, escenas de amenaza, etc., donde deberías obtener reacciones bastante viscerales y bastante fuertes de estos protagonistas, pero eso no sucede acá, de hecho hay una escena en la que el hermano de la chica esta interpretada por Tenau como que lo amenaza a ella, y ella no reacciona, o tiene una reacción súper apagada, que tú sientes, nadie en la vida real reaccionaría, sí, es rarísimo, y hay muchas distancias de ese tipo, Gustavo Warhawk permanece en la mayor parte de la película con la misma expresión, o sea, literalmente me pareció que era un maniquí, igualito con Elisa Tenaud, no estoy diciendo que son malos actores, no puedo juzgar, creo yo, sus verdaderas capacidades actorales, porque están trabajando con un código de actuación muy específico, que en este caso en particular, para mí, no les exige mucho, entonces no pude identificarme mucho con los personajes, principalmente por el hecho de que no parecían seres humanos, eran muy apagados para mi gusto, no tenían personalidad, no reaccionaban como personas normales, me pareció rarísimo. Y es interesante también porque podríamos considerar a estos dos chicos, ya hemos dado los personajes secundarios como actores principiantes o actores primerizos, y el único actor establecido que sale en la película es Manuel Golt, y la diferencia es impresionante, o sea, de hecho está bajo el mismo código actoral, de hecho también es un personaje minimalista, pero diferencia del resto, que hacen algo súper plano con este código, con la manera en que Sábaros dirige, algo medio aburrido, Manuel Golt, al tener esa chispa natural, tener ese talento natural y toda esa experiencia, sí le otorga como que algo diferente, y si sientes la diferencia de calibre actual en ese sentido, lo cual es una pena porque hace resaltar mucho a Manuel Golt, pero es una pena porque el personaje de Manuel Golt, que se llama Teta, porque obviamente es un dealer básicamente, no aparece mucho y no tiene un rol particularmente importante, entonces sí, tiene escenas muy buenas, escenas donde resulta bastante, pero lamentablemente son pocas y duran muy poco. Ahora no voy a dejar admitir obviamente que El Soñador es una película hermosa a nivel audiovisual, la dirección de fotografía, el talentoso César Fé es muy buena, aprovecha muy bien las locaciones, hace tiempo que no me pasaba con una película peruana donde no reconozco las locaciones que fueron filmadas, especialmente en Puerto de Callao, yo creo que las aprovechan muy bien y logran crear unas composiciones muy interesantes, usan muy bien también el color, tanto en las escenas, en este bar donde frecuentan los mismos lavandillas, donde se ve mucho el rojo, como en la guarida de Teta de Manuel Golt, donde se usa bastante el verde, es bien interesante y sí, de repente, si es que el guión o la historia de los personajes no te cautiva mucho, al menos la parte estética, la parte visual te puede enseñar un poco sobre eso. Algo que me parece curioso y que no es algo que me malabra en la película, ni mucho menos, es como un comentario, es el hecho de que tenemos esta secuencia de sueño donde vemos a Chaplin y a la chica como que en la selva caminando, un montón de flercitos, un montón de plano desenfocado, bastante estético, bastante bonito y a un lado, ella se quita la ropa, entra el agua, la vemos desnuda, vemos su poto, su trasero y de ahí cuando se quita la ropa y va, como que la cámara no lo sigue, entonces me pareció un poquito injusto, un poquito hasta gratuito el hecho de que, bueno, Elisa Tenault salga desnuda, vemos la parte de atrás y a Chaplin no, no estoy diciendo que quiero, pero sí me parece un poquito desbalanceado, un poco gratuito, es una observación nomás. Y en general el soñador me parece, no es una película mala, no es necesariamente lo que yo esperaba de repente, no es necesariamente la mejor película que Saba nos pueda dar, me parece por ejemplo que El Limpiador es mucho, mucho mejor y yo creo que se dé generalmente a que su estilo combina mucho más con un tipo de película como El Limpiador. Y en el caso del soñador me quiero hacer de repente algo un poquito más realista, un poquito más ligado a una historia sobre chicos, sobre romances, sobre crímenes, como que no funciona muy bien, o sea el romance sufre bastante, no hay química en lo absoluto entre Tenault y entre Chaplin, entonces eso hace que el romance no sienta creíble y no quieras que se escapen juntos porque habrían de hacerlo. Entonces yo creo que de repente no voy a sacrificar tanto la parte actoral y la parte de trama por lo audiovisual, porque a nivel técnico la película es impresionante, pero si es que no te sientas atraído por ese tipo de cosas en una película, lo demás puede decepcionarte un poco. Yo al soñador le pongo dos estrellas y media sobre cuatro, es una película fallida, es una película inconsistente y sin embargo igual me parece caber la pena ver en el cine porque es una propuesta diferente, les gusta o no, al menos a Ariadne Sabatio es un estilo muy marcado, lo cual hace que obviamente que sus películas no sean genéricas en absoluto, o sea, diferencian mucho de la mayor parte de películas peoronas que se tienen este año y bueno, encima la película se está proyectando con un cortometraje antes de la película que se llamaba Aya, muy bueno, muy eséctico también, muy bien hecho, entonces si quieren ver esta película y si quieren ver este corto yo creo que deben ir al cine. No es la mejor película de Sabatio, no la recomiendo al 100%, pero igual la recomiendo por el simple hecho de que igual tiene cosas muy puntuales, muy interesantes, que son rescatables y que me parecen que son bastante atractivas. Como siempre, gracias por ver este video, hasta la siguiente y chao. Gracias por ver este video, no dejen de suscribirse al canal de YouTube de Proyectando Ideas y de ver el resto de videos que he estado haciendo y que voy a postar en el futuro para enterarse de todas las noticias y críticas que hago. Nos vemos en el siguiente.